¿Cómo hacer una diadema de bebé? ¿Cómo se hace para hacer esta diadema que quede? Que me imagino que habéis visto en muchos tutoriales Para una cabeza de bebé hay que medir la circunferencia más o menos ¿Vale? Porque la voy a hacer entera Y entonces lo que hacemos es Primero, ¿cómo se empieza? Yo he calculado, como la voy a hacer del mismo color He cogido una cinta que hace unos 3 metros más o menos Para comenzar, os voy a decir cómo se comienza Vamos a ver Yo cojo lo que es esto así O sea, el listón doblado O la cinta La paso Por aquí a la inversa Tiro de ella Voy apretando un poquitito Apretando, pero una cosa Que no quede arrugada Y entonces empiezo a cruzar Para ir anudando Bueno, grabar y trabajar al mismo tiempo Creo que no es lo mío Porque la verdad es complicadito Hasta que no le pille yo el truquito ¿Veis? Se va pasando así De esta manera ¿Qué pasa? Que yo como la tengo comenzada ya por el otro lado Y llevo este trozo Así hecho Pues veréis Para ir adelantando Os digo que el comenzar Como se comienza Yo ahora continúo Tiro Además os dejaré por aquí otro vídeo Para que veáis Otra que hice En este caso va a ser diferente Va a ser para un vestido blanco Que va a ir rematado Con una de las de flor De listón doblado Que os enseñé En otro tutorial Y con una hojita Así que vamos a terminar Lo que es el acabado Del trenzado ¿Qué se necesita para esto? Bueno, pues tenéis que tener a mano Primero Y principal Vamos a ver Se necesitará Un trocito de velcro De estos que se pegan de dos caras Procurad comprarlo en mercerías Porque lo que son Lo de los Lo de los grandes superficies De chinos O de los todos a cien O como le queráis llamar No valen nada Vale Esto vamos a utilizarlo Vamos a necesitar Estos rollos de hilo Que parecen hilo Pero son de goma Para poderlo pasar Para que se nos ajuste Un poquito más la caída Ya os enseñaré Y literalmente No necesitaremos nada más que esto Unas tijeras para cortar Y ya está Así que voy a continuar Con el listón Hasta llegar al final Que me haga todo lo que es Tenéis que medir siempre La cabecita de la nena Más o menos Porque esto Pensad que lleva un poco de muelle Así que os diré Porque lo voy a hacer al revés Para que veáis como queda Y continuamos Bueno Prácticamente he llegado ya al final De nuestra cinta Pensad que esto Más o menos Es para una cabecita de un bebé Que pueda tener tres meses O una cosa así Que puede tener una cabecita En circunferencia Si le medimos alrededor de la cabeza Puede tener entre 42 centímetros 44 Más o menos Esa es la medida estándar Cuando nacen Pueden tener 39 40 centímetros Más o menos La circunferencia de la cabeza No lo que Depende de cómo le queramos Poner la diademita ¿Vale? Bueno Pues ahora el remate Lo vamos a hacer De esta manera Veamos Vamos a rematarlo Por este lado de aquí Puesto que nuestra Nuestra diadema Lo que vamos a lucir Es el lado de la inversa Así que ¿Qué hacemos? Vamos a ver Llegado aquí al final Voy a dejar un paso Esto Lo voy a cortar A ras Para fijar Voy a poner un poquitito De silicona térmica Tiro un poquito más Se ha el acabado Y ahora aquí Que es el paso que me queda Voy a coger La punta Y voy a pasarla Hacia aquí Vamos a rematar Tirando de esto un poco Y pasamos la punta Hacia aquí Para que me quede De este lado Así Vamos a ponerle Vamos a aplicarle Un poquito de silicona Porque esto va a ir tapado Podría haberla pasado Por el medio Pero Realmente creo que No va a merecer la pena Puedo pasarla también Por el medio Ayudándome Pero creo que no va a hacer falta Bueno Ya está La puedo pasar Por aquí Porque ya he pegado Con silicona Vamos a rematarla Bien Que lo bien hecho Bien hecho está Vale Muy bien Vamos a rematarla aquí Vamos a cortar Al borde Ponemos Ponemos En tres medias Un poquito De silicona Pegamos Con cuidado De no quemarnos Y ya está hecha Bueno La cinta Ya os digo Que sería aproximadamente Pensar que además Esto hace efecto muy Vale Para una bebita Pero como esto cede Pues veréis Ahora ya tenemos Esto Rematado Así que con la goma Que os he enseñado Antes Veis Que estaba haciendo la prueba De como se tiene que pasar Vamos a coger Yo he cogido Veis esto de la cabeza Lo que son Bueno Aquí en España Le llamamos horquillas No sé como se le llama En otras partes De De Latinoamérica Pero bueno Yo me imagino Por las que me estáis viendo de fuera Vamos a pasar Por la parte Como os dais cuenta La zona Tenemos que pasar La goma Por el listón Que está Más O sea Hacia el segundo listón Mira Además os lo pedirá La propia cinta No se puede ver Por el revés Vamos a pasar Podéis utilizar también Una aguja gorda ¿Vale? Pero bueno Yo en este caso Me es más fácil ¿Veis? Que vamos a buscar siempre El listón Este no Este sí Del trenzado Seguimos Podemos continuar Si queréis Hacéndolos por todos Pero bueno Yo creo que es que no hace falta Más que nada Es para Luego Que eso tenga un poco de muelle Acabáis antes Con una aguja gorda Pero como yo carezco De una aguja gorda Pues Tengo esto ¿Qué hace esto? Pues lo que me hace Es que luego Para poder Tirar un poco de ella Que me quede un poco tirante Para que a la niña No le ceda tanto La cinta Dejamos uno Uno Pasamos al segundo ¿Veis? Pasando Es una gomita Que además la venden en rollos Dura muchísimo Uno lo dejamos en blanco Y continuamos Hasta el final Pasándolo Toda la cinta Uno lo dejamos en blanco Y por el otro lado No se ve Es un poco entretenido Pero se puede ir haciendo Poco a poco Bueno Y lo pasaremos Todo al final Luego lo que haremos Es que la frunciremos Un poquitín Para que nos quede tirante Y no se nos dé Pues que si no es que es claro Tenemos que dejar Que haga este efecto O sea Anudaremos luego aquí Remataremos luego aquí Y al final Y continúo Bueno Una vez termina de pasar la goma Que nos quede A ver Esto pero no demasiado fruncido Sino lo suficiente Como para que le sujete En la cabecita A la nena Cortamos El extremo De la goma Lo podéis acabar De muchísimas maneras Como vosotros queráis Esto ya el remate Va a voluntad Yo lo único que voy a hacer Es ponerle Debajo De una de las tiras Que no se va a ver Un poquito de sinicona Para fijar Y no escapar No se escapa Una vez que se seque Y del otro lado Voy a hacer exactamente Lo mismo ¿Veis? Vamos a ver Que termine bien El resultado Porque además Esto no se va a ver Así que lo voy a terminar Aquí debajo Con un poquito De silicona Que fije la goma También la podéis coser Eso es a voluntad Y cortaré El extremo Y luego Del resultado ¿Veis? Que ya me queda Un poquito flexible Para ir En la cabecita Del bebé Bueno De la bebita Bueno Veamos Esto sería Lo que es la diadema Esto sería la parte Derecha Que es por donde hemos pasado Lo que habitualmente sé Es como yo hago El trenzado Para las diademas grandes Pero en este caso Lo voy a hacer Para un bebé Así que lo vamos a poner A la inversa ¿Por qué? Porque esta zona de aquí Va a marcar menos la cabecita ¿Y qué hago? Vamos a ver ¿Por qué queríamos Antes Lo que eran los dos pedacitos De velcro? Pues lo voy a explicar Perfectamente Y me vais a entender ¿Veis? Este velcro Va a ir Aquí pegado En la parte de aquí Pero va a ir Al revés Aquí Abajo A la inversa ¿Vale? Y luego Por la parte de aquí ¿Veis? Esto teóricamente Va a ir así Para que monte De esta manera Para que a la niña Se le pueda quitar Y poner De esta forma Que no se tenga que arrancar Y se puede además Si esto cede muchísimo Que se puede ir ajustando Y además Poder cambiar Los velcros Cuantas veces se quieran Vamos a recortar Un poquitín Para que nos quede mejor ¿Vale? Y terminado Entonces Del lado de aquí Pongo De este lado Habéis visto Que lo he puesto En la parte Trenzada Que vais viendo Y aquí Se lo voy a poner En el otro lado Esto va a ir Por debajo Bueno Y ya Se me había acabado De despacio la tarjeta Ya tenemos Lo que es La cintita Con el velcro ¿Vale? Y con Una leve Flexibilidad Es decir Porque esto No puede ir muy apretado Solamente para que No se nos ceda muchísimo Esto es para una bebita Ya os digo Que puede tener De cabecita Entre 42 44 Más o menos Así que os voy a enseñar A la flor De listón doblado Que os voy a poner aquí Como Bueno Voy a hacer Seguramente el tutorial Pero bueno Vamos a ponerle Esto es para montar Hacia la parte de arriba Hacia un lado de la cabecita O hacia el otro Este tipo de pétalo Que me encanta Como quedan Lo vamos a poner Aquí Vamos a ponerle Un toquecito De silicona térmica Vamos a poner El pétalo Hacia arriba Para que Sobresalga Un poquitín Y ahora La Rosa Que está hecha En organza De listón doblado Lo voy a poner Aquí Así que voy a poner Otra puntita De silicona térmica Aquí Pegaré Y apretaré Durante unos segundos Y ya está La cindita La cindita ¿Qué pasa? Que se puede poner Perfectamente Sin el velcro Pues sí Pero imaginaros ¿Qué pasa? Que si la cierro Desde Y pongo En cualquier otra parte Aparte que queda Mucho mejor rematada Y no se ve Ningún tipo De unión ¿Qué ocurre? Que si por ejemplo Luego a la nena Le queda grande O a la queda pequeña Lo único que tenemos Que es que añadirle Un aumento Que se le quede Si le viene grande Le añadimos Un trocito más Quedando esto Por debajo De la cabecita Una cosa Este tipo de trenzados Queda incluso Monísimo Si os queréis Hacer Pues una pulsera Esto ya es Cuestión de imaginación Tanto por un lado Como por el otro Pero bueno Claro No con este tipo de flor Yo para un bebé La encuentro preciosa Además Para un vestido Blanco y gris Queda una monada Y el velcro Da la fijación Que podéis Traladar El cintito O la cintilla Como queráis Y no se ve Ningún tipo de unión Porque además Lo tapa la propia flor Bueno Pues espero que os haya gustado Esta manualidad Y os espero En otro vídeo Un besote A todas Y a todos Los que se atrevan con esto